hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar y hoy veremos una herramienta poderosa en excel y son las referencias relativas y absolutas no recuerden no olviden en suscribirse en comentar en darle me gusta en compartir este vídeo y espero que le saquen el mayor provecho posible y recuerde que todas las inquietudes que tengan pueden notificarlas que con el mayor de los gustos será clave será solucionada y recuerden que este canal es de todos ustedes así que empecemos este vídeo consta de varios tomos los voy a dividir en varias partes para que nos quede supremamente claro ya que es primordial y fundamental esta herramienta entonces lo vamos a ver de una manera didáctica por varios ejemplos entonces comencemos que es una una referencia relativa una referencia relativa es básicamente una fórmula como por ejemplo a 1 a 10 eso es una referencia relativa donde se compone la columna y la fila y es como ya lo hemos visto y se basa en la posición relativa a la celda que contiene la fórmula de modo tal que si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula se cambia la referencia si se copia la fórmula en filas o columnas la referencia se ajusta automáticamente por ejemplo aquí tenemos 15 entonces vamos a hacer una operación igual 15 por 2 presionamos enter y si podemos visualizar acá a 16 es una referencia relativa y de 16 es otra referencia relativas y si y qué quiere decir que si cambian de posición porque si arrastramos y nos desplazamos hacia abajo en la referencia relativa cambia si vemos acá ya es a 17 de 17 a 18 de 18 a 19 de 19 es muy importante esta parte de las referencia relativa ahora también se pueden desplazar en las referencias relativas no que se me mueva la fila sino que también puede ser que se me mueva la columna voy a colocar aquí otros datos como ejemplo y aquí voy a colocar que este valor me multiplique presionamos enter nuestra referencia relativa es a 16 por y la otra referencia es b16 si nos desplazamos de forma horizontal él me hace el cálculo de ya es b16 c16 c16 de 16 como ve va cambiando es la columna y la fila se mantiene constante y ahora una referencia absoluta que es una referencia absoluta de una celda aquí lo que vamos a hacer es fijar una celda es decir siempre se hace referencia una celda en una ubicación específica si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula la referencia absoluta permanece invariable si se copia la fórmula en filas o columnas la referencia absoluta no se ajusta de forma predeterminada la nueva fórmula se utiliza referencia relativa si es necesario cambiar a referencia absoluta en este caso aquí yo voy a hacer una operación de esta referencia por por el 2 seleccionamos la celda a 26 presionamos enter ahora si yo arrastro y me desplazo hacia abajo lo que hace él es que va desplazando hacia abajo cada uno va desplazando la celda a 31 a 29 a 32 a 30 a 33 a 31 pero lo que yo quiero es que todo este rango me multiplique solo por el 2 ahí es cuando tenemos que fijar una celda que no se me desplace sino que automáticamente siempre sea la referencia absoluta a 26 y para este caso lo podemos hacer de la siguiente manera colocándole signo pesos al comienzo de la columna y al comienzo de la fila presionamos enter y si arrastramos ahora sí el meafic solo me toma una referencia relativa y otra referencia absoluta entonces vemos que es 2 por 2 es 4 3 por 2 es 6 entonces es A30 por A26 como ven la misma referencia no me cambia para que podamos entender un poquito más a fondo esta de esta herramienta lo vamos a ver recuerden varios ejercicios para que nos quede supremamente claro vamos a ver vamos a ver